A pesar de las importantes caídas de las últimas sesiones, lo cierto es que no podemos decir que tengamos un importante deterioro del título en términos de medio y de largo plazo en los títulos de Indra. Al fin y al cabo lo que tenemos delante es un throwback de manual a aquellos niveles de resistencia parte superior del canal bajista, ahora soporte. De lo que se deduce que en la medida en que se respete el soporte de los 8,60 euros, entendemos que se dan las condiciones para intentarlo de nuevo por el lado largo o alfista. Como zonas de resistencia tenemos los 9,01 euros y los 9,35 euros, el 50% del gran cuerpo real negro dibujado por el título recientemente.